No estamos hablando de sueños, sino de voluntades honestas y de propuestas concretas que hoy se presentaron. Porque desde futuro haremos de lo público sinónimo de excelencia. Y este 2 de junio tienes dos opciones. Votar por la política del privilegio, en donde nos tienes sumergidos en una crisis de violencia, de corrupción y ambiental también. O está la opción del cambio, en donde queremos poner por delante a quienes menos tienen. Queremos gobiernos sensibles con las víctimas de la violencia. Queremos mecanismos también contra la corrupción, todos estos casos que hemos venido hablando. También queremos un medio ambiente sano, un futuro con agua. Queremos coordinación con la federación, porque ya no podemos más ocurrencias, como la que tuvo el gobernador de salirse del pacto fiscal, que solamente aisló a Jalisco. Queremos una vivienda accesible para generaciones como las mías. También queremos que la seguridad, que es nuestra prioridad, tenga presupuesto. Por eso este 2 de junio les invito a votar contra los políticos corruptos. Esos que tienen una deuda de paz con nosotras las personas. Los que utilizan helicópteros para su uso personal, o los que invierten en bancos en quiebra. Los que nos están dejando sin agua y los que hicieron del bosque y del campo un negocio inmobiliario. Los que buscan privatizar todos nuestros espacios públicos. Y además, no nos sentimos seguros en nuestro Jalisco. Por eso Jalisco merece un gobierno tan honesto como su gente, así de trabajador. Este 2 de junio les pido su voto por el arbolito, porque somos un proyecto joven, pero también con experiencia, donde tenemos claro que la política debe estar al servicio de las personas. Vota el arbolito. Gracias. A la candidata del Partido Futuro.